Hola que tal amigos y amigas, les saluda el hombre del volcán Pupucatépetl, Francisco Pupucatépetl pues un video muy especial, dedicado especialmente a mi padre Feren González Morales quien exactamente hace una semana pues dejó el plano físico para entrar al plano espiritual para estar en presencia de Dios Todopoderoso una situación que, donde me siento muy bendecido al momento de haber estado muy cerca de él en sus últimos días, sus últimas horas y bueno pues comentar que lo que pasó es que pues íbamos a hacer de comer y pues, o él iba a preparar de comer y yo ya le iba a ayudar a hacer las cosas que faltaban y cuando llego a la cocina lo encuentro en una posición de descanso sobre la mesa con los ojos cerrados y ya se impulso el agua de la pasta que iba a preparar todavía estaba empezando a hervir apenas, tendría unos 10 minutos que este, pues ya empezaba a descansar mi padre el motivo de este video es darles a conocer que 15 días antes de eso, bueno pues él recibió la vacuna Pfizer y antes de eso pues él se encontraba bien si tenía genéticamente, bueno pues tuvo algo de de este de problemas de de diabetes su papá o sea mi abuelo, pero realmente mi papá pues nunca fue diagnosticado con una enfermedad como hipertensión, diabetes, cáncer o algo así lo último que tuvo fue una larigitis hace más o menos un año él trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado del Pueblo y pues todavía hace un año estuvimos pues estaba él trabajando y todo lo que siguió del año este los últimos cuatro meses de su vida ya no o ya no tuvo trabajo pero siento que pues de una u otra manera pues también fue un descanso merecido para él y bueno es un poco esta información pues es para ustedes suscriptores que tanto me quieren y me siguen para decirles que que a lo largo de estos de este año de la famosa pandemia pues yo sí he estado informado y al tanto de lo que va ocurriendo y pues les puedo decir que en estos últimos meses pues ha habido ya mutaciones fuertes hay varios tipos de cepas de la enfermedad de esta y y pues ahorita está aquí pegando mucho en México una que se llama la variante india que la han denominado variante delta y otra que es la variante andina tiene un nombre extraño ahí que ya se irá conociendo lo que sí quiero decirles amigos es que bueno mi papá antes de la vacuna estaba bien no había padecido problemas de ningún tipo y bueno él se vacuna hace más o menos 15 días 17 días antes de que esto pasara y bueno sale de vacaciones al puerto de Acapulco al día o dos días y ya cuando regresa a la casa pues ya lo noté ya lo noté mal aún así estuvo mejorando empezó a mejorar bastante y tuvo otra recaída la semana después de salir a comer a la calle este en ese momento mis familiares fueron de vacaciones y yo me quedé con él y bueno pues este hoy quiero platicarles amigos y amigas que que definitivamente bueno pues es es un dolor muy grande la pérdida pero en esos momentos lo que traté de hacer es pedir por su alma mandé a pedir una misa le traje un grupo de la iglesia donde yo asisto para que le tocaran más canciones y ya posteriormente empezaron a llegar todos los familiares para presenciar la paz con la que mi papá dejó este plano mientras estaban las canciones yo pude percatarme como mi padre pues fue recibido por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo quien le ayudó a pasar un río de almas en penitencia y bueno pues finalmente esto ocurrió amigos y amigas el consejo que les doy es que se cuiden mucho porque definitivamente esta situación pues si ha cobrado la vida de muchas personas y pues es una una situación que que es como si estuviéramos viviendo una guerra no puedo entrar en temas específicos médicos pero me he dado cuenta que han estado falleciendo más hombres que mujeres me he estado dando cuenta que que no por no 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 no